Gracias por continuar en 5 minutos de reflexión en compañía de Los Ángeles. Soy Ariadna Tapia, angelóloga, life coach y escritora. La depresión es un enemigo silencioso que poco a poco va asilándose en el corazón, en la mente, en el cuerpo de quienes la padecen. La depresión va de moderada a intensa y por supuesto que merece estar bajo observación y bajo vigilancia de las personas que estén cerca de la persona deprimida y desde luego de la persona deprimida en sí. Tú misma, si estás viviendo una situación así, tú mismo, requieres observarte para determinar cuál es tu estado. ¿Pero qué es la depresión? ¿Cómo se siente la depresión? Bueno, la depresión tiene muchas máscaras, tiene muchas formas cómo se va a manifestar. Sin embargo, algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, la persona que pierde absolutamente la motivación por las cosas más sencillas a realizar en su día a día, como levantarse de la cama, ducharse, lavarse los dientes, vestirse, alimentarse. Por supuesto que en términos generales se pierde la claridad para pensar, se pierde la claridad para tomar decisiones. La mente permanece dispersa y solamente se centra en una sola cosa, en una sola idea, que es justamente lo que le causa, lo que le detona esa cascada de emociones adversas, ese pensamiento, ese sentimiento que le causa obviamente esta tristeza tan grande que se convierte en depresión. Se convierte en pensamiento obsesivo, en un pensamiento constante, en un pensamiento dominante. Por el otro lado, también esa persona se encuentra triste, se encuentra quizá, no quiere comer lo suficiente, o por el contrario va y come demasiado, se da estos atracones por ansiedad, y de repente este ciclo regresa al arrepentimiento después de haber comido demasiado por haber estado en este estado. La persona no quiere levantarse, no permanece abierta a ningún tipo de retroalimentación, no hay nada que la motive, si se da en este cuadro, pues es como más fácil detectar la depresión. Pero hay otro grupo de personas deprimidas que lo están y bueno, aprovechan ciertos momentos, por ejemplo, cuando van a su trabajo para sentir, para dejarse sentir esta depresión, dejarse sentir esta ola de emociones, de emociones, porque llegan a su trabajo y siguen operando, siguen realizando sus actividades normales, sin embargo en el alma llevan cargando este dolor, y lo pueden manifestar a través de la ira, a través de la ansiedad, a través de la poca tolerancia, a través, por ejemplo, también de alteraciones en el estado de sueño, tienen insomnio, no pueden dormir, de alguna manera también tienen como mucho nerviosismo, de repente ante cualquier provocación lloran, es muy, muy, muy importante darse cuenta de que hay muchas máscaras, hay gente que le da por tomar un vicio en ese momento, o tomar alcohol, o fumar, o cosas peores. Entonces, bueno, ¿qué detona la depresión? Muchos, muchos factores, puede ser, por ejemplo, la muerte de un ser querido, ruptura de pareja, despido injustificado de un trabajo, separación de familia, cambio de ciudad, tantas y tantas cosas, el no haber logrado una meta, un sueño, el ser rechazado por una universidad, qué sé yo, miles de cosas. Ahora, ¿cómo se trata la depresión? Primero que nada, es súper importante que tú detectes si la tienes, si tú detectes que ya lo que estás sintiendo va más allá de una tristeza, que tú sabes que se maneja con cierto tiempo. Como tú sabes, todas las emociones, es importantísimo que las reconozcamos, que las observemos, que aprendamos a manejarlas y que las superemos. Pero esto se dice fácil, no es tan fácil, es un proceso. ¿Ok? Entonces, yo te recomendaría, primero que nada, que te des cuenta en qué nivel estás y si puedes con esto o no puedes. Porque uno tiene que saber con qué puede y con qué no. ¿Ok? Si es sano que te tomes tu tiempo, que te tomes tu espacio, que también determine si con uno, dos días, tres días, una semana de estar así, tienes o ya requieres ayuda profesional, una terapia, ¿sí? Es importantísimo levantarte con ejercicio, poco a poco, levantarte con meditación, hacer mucha meditación, poner en manos de Dios todo lo que te está pasando, pero también levantarte tú. Recuerda que no estás solo. En este tipo de procesos siempre tenemos una mano amiga, tenemos ángeles, arcángeles, personas a nuestro alrededor que nos pueden apoyar. Tú puedes con esto. Quiero decirte que si tú así lo eliges, esto te va a hacer un mejor ser humano, alguien más fuerte.